Artistas, cómicos, escritores, con la sucesión de los siglos han seguido viniéndose a este barrio. La gente del mundillo, el teatro es un mundillo, se sienten bien entre ellos, tienen sus rivalidades, sus simpatías, pero tienen un mismo estilo de vida. Entonces, venirse a este barrio era estar entre los suyos. Estamos delante del vecino más famoso del barrio, el Fénix de los Ingenios, Lope de Vega. Lope de Vega vino a vivir a esta zona de Madrid a inicios del XVII. Era el más apreciado por el pueblo de Madrid. Si bien él decía que era un excelente novelista, un buen poeta y un normal autor de teatro, por lo que se le conoce normalmente es por el mundo del teatro. Obras que enganchaban rápidamente con el público. Era el popular, era el best-seller, el apreciado. Si ahora hay un grupo de música o un actor por el cual se desviven las fans, pues en esa época era Lope. Nada que ver con Cervantes, que era taciturno, huraño, avinagrado, y no era valorado, sino al revés, era denostado. Decían que las obras de Cervantes eran muy herméticas, reflexivas, donde había discurso pero poca acción. Ya en el XIX se rotulan las calles y se decide poner calle de Cervantes, que curiosamente provoca un equívoco, porque la calle paralela ahora es Lope de Vega y muchas veces los turistas vienen con su guía buscando a la Casa Museo Lope de Vega para visitarlo, lógicamente van a la calle Lope de Vega. En cambio, la Casa Museo Lope de Vega está en la calle Cervantes, cosas que pasan. Quevedo y Góngora son otras referencias en este barrio de las letras, que también se llevaban mal, aunque eran todos vecinos, eran mal avenidos. Tenemos una placa que evoca que aquí estuvo la casa de Quevedo, aunque realmente Quevedo no estuvo viviendo aquí. El que vivía era Don Luis de Góngora. Aquí vivía de alquilado Don Luis hasta que su rival y enemigo Quevedo compró expresamente la casa donde vivía Góngora y fue diciendo por todo Madrid que iba a poner de patitas en la calle a Góngora. Y así lo hizo. Este barrio de periferia atrajo los locales de ocio de la época, casas de prostitución. Llegó a haber unas 400 mancebías en todo Madrid, legales y unas 150 aproximadamente de gestión municipal. Las putas podían trabajar, tenían un certificado de trabajo, podían ejercer a partir de los 12 años, pagaban sus impuestos y tenían derecho a revisión sanitaria. Hemos llegado a la calle principal del barrio y que atraviesa de norte a sur esta zona de Madrid, la calle de las huertas. Justo a nuestra espalda donde ahora están estos edificios, estaban inicialmente las huertas que dieron origen al nombre de esta calle y luego posteriormente en estas casas era donde se ejercía este oficio libertino. El que venía a esta parte de Madrid sabía lo que venía. Muchos de estos autores eran carne de garito, como se decía. Góngora era sacerdote pero tenía que satisfacer sus necesidades físicas. El celibato no imperaba. Quevedo, que era cojo y un poco deforme, pues también era un habitual. Galdós comentaba que cuando estaba sin inspiración y buscaba a las musas, le gustaba pasear por esta zona de Madrid y pensar que aquí había vivido Quevedo, que había vivido Lope de Vega, Cervantes. Le respiraba espiritualmente.